Familiares y amigos de una niña que murió aplastada por una mesa de billar aún no salen del asombro ante esta desgracia. Ocurrió en San Juan, allá se encuentra Ángel del Carmen. Vecinos de la niña Marjorie Mariel Encarnación de León, la cual perdió la vida al ser aplastada por una mesa de billar, dijeron estar consternados y sorprendidos en cómo ocurrió la trágica muerte. Según cuentan los vecinos, la mesa de dicho juego estaba arrinconada para fines de venta en la propiedad donde residía la niña de tres años junto a su madre, la cual no pudo hablar frente a cámara de telenoticias ante el dolor que le invade. Bueno, mi hijo, eso es una cosa, mi hijo, que la comunidad está rompida, estamos rompidos. Mire, somos todos padres de familia y vivimos y nunca esa gente deciden a tener problemas con nadie aquí. Estamos como el vivo, la comunidad, mi hijo. De repente así, obligaba a uno a estar desconcertado porque acomodaba eso ahí de sangre. Dígame ya, mi hijo, y yo fui quien limpie la sangre que había ahí. Todavía allá frente al cuartel cuando la bajamos de ahí arriba, que la tiramos al contén. La fuimos barriendo hasta allá frente al cuartel de la policía y eso iba ahí. Como si hubiera sido sangre metida con agua y todo. Uno tiene... ¿Usted es vecino de ella, verdad? Claro, yo vivo aquí, en esta casa mía. Y yo estaba ahí cuando oí el tablazo que le cayó arriba la mesa. El deceso se registró en el sector de Villa Liberación, donde aún el rostro de las personas se muestra acongojado. Donde el 30 de diciembre, Marjorie Encarnación cumpliría sus cuatro años. Desde San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.